En realidad es un poco un chiste porque uno cuando habla del Viagra, mi marido mismo ayer de noche me decía ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Genera mucha curiosidad y en realidad tiene que ver con que bueno, decía Son adictivas, ayudan a tener vida sexual, pero en realidad este concepto surgió porque un día me puse a pensar y dije Bueno, en realidad las redes sociales se inventaron como para comunicar a la gente, pero hoy están teniendo otros usos Y le dije en realidad a Pablo Rodrigo, el gaita, el director de arte de la agencia, que es una persona que lee mucho y sabe todo Le dije ¿Qué otros inventos hay en la historia? Le digo, vos te debes acordar algo que sea para... que se inventó con un objetivo y se usó con otro Y me dijo, pa, no me acuerdo, me acuerdo, dijimos, vamos a buscar, vamos a googlear Y me dijo, uno es el Viagra, entonces bueno, el Viagra tiene que ver con eso, que es un invento, en realidad un producto para la hipertensión Y finalmente tuvo otro uso Y creo que con las redes sociales, como decía, pasa un poco lo mismo, ¿no? Hoy dejan de ser solo una herramienta de comunicación para, como yo comentaba en la charla, ser un centro de entretenimiento Ser una especie de burbuja virtual a través de la cual accedemos a los contenidos que hay en internet También, bueno, mencioné como el punto más importante hoy como plataformas de economía colaborativa Que realmente es una tendencia imparable, creo que se viene con todo y que realmente por primera vez Nos va a permitir llevar los valores democráticos a la vida económica, que no es poca cosa Creo que como todo llega un poco más lento y unos años después Y tal vez lo que hoy está sucediendo al mundo acá suceda dentro de uno o dos años Pero realmente creo que es una tendencia mundial, que los beneficios son muchísimos Creo que vivimos en una época de mucho consumo, mucho individualismo, mucho estar centrados en el trabajo Y hoy tener la posibilidad de abrirnos a los pares, de compartir En realidad la base de la economía colaborativa es que todos tenemos productos de repente que no utilizamos en nuestra casa Tenemos libros que los compramos una vez, los leemos y después nos quedan almacenados en una biblioteca El ejemplo clásico que en todos los blogs de economía colaborativa se habla es del taladro, ¿no? ¿Cuántos hombres usan al año el taladro? De repente son tres minutos de uso al año y cada persona tiene uno en su casa Bueno, en realidad qué bueno sería algo tan simple como que un edificio haya abajo en el hall una caja de herramientas Y el que quiera la pueda utilizar Y bueno, entonces eso de compartir, de tener menos, de hacer lo que realmente necesitamos Y después, bueno, por supuesto los autos parados en las calles Se usan media hora, una hora al día y están 23 horas parados ¿Qué sentido tiene? También la economía colaborativa lo que va a traer es en realidad un mejor aprovechamiento de los recursos naturales Y bueno, de los recursos que nos da la tierra Y todos sabemos que abusamos de los recursos durante muchos años Hay muchos estudios que analizan por qué la gente comparte en las redes sociales Y de hecho hoy compartir es algo que pasó a ser como algo cultural, ¿no? En realidad nosotros tenemos una buena experiencia con un producto Y sin que nadie nos lo pida, naturalmente ponemos Qué bueno que me fue con esto, lo recomiendo Y en realidad lo que dicen esos estudios Bueno, que el compartir es algo absolutamente natural, ¿no? De las personas Y en realidad esas personas, si bien son extraños porque no las conocemos físicamente Claramente, claramente a través de su reputación online y de la imagen pública que dan en las redes Sabemos que comparten intereses Entonces en realidad, sí, no las conocemos directamente Pero en realidad tienen mis mismos intereses Entonces es mucho mejor que yo le consulte por una cámara de fotos Por ejemplo, a un editor de un blog de fotografía Que a mi hermana o mi prima, por más que las quiera mucho y no saben nada de ese tema Bueno, en realidad tiene que ver con el surgimiento de estas nuevas celebridades Sin intermediarios, ¿no? Celebridades que las creamos cada uno de nosotros Hace muchos años, digamos, alguien para hacerse famoso Por ejemplo, Shakira siempre cuenta en las entrevistas Que fue a 20 discográficas y estuvo remando no sé cuántos años Para que le graben su primer disco Hoy una persona como ella pone un video en YouTube Y con las views, a los tres días tiene un millón de views Y entonces se convierte en una celebridad sin intermediarios En un cambio de estos paradigmas de poder Donde el poder lo tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que podemos, si nos gusta el contenido de esa persona Bueno, hacer que esa persona crezca y tenga un valor Hasta hace un tiempo hablábamos de que, bueno Las personas decidiríamos qué consumir, ¿no? No compartíamos y decíamos tal producto está bueno, usalo, tal otro no Y decíamos lo que consumir Pero hoy iniciativas como Kickstarter, por ejemplo Permiten también decidir qué producir Porque una persona pone, tengo una idea Y la verdad que está buenísimo entrar a Kickstarter Una vez por semana hay que entrar Porque los inventos, lo que se le ocurre a la gente es buenísimo Yo en la conferencia ponía un ejemplo de un cinturón Que en vez de tener agujeros, tiene un imán Entonces uno lo adapta, ¿no? Cuando engorda, pantalón de tiro alto, de tiro bajo Siempre te queda bien Y bueno, y basta con que a alguien le guste esa idea Y decida poner 5 dólares Y 100, 200, 1000 personas pongan esos 5 dólares Y ese producto se produce y llega al mercado Hace unos años esos microemprendimientos De repente quedaban guardados en un cajón Porque era mucho más difícil Entonces bueno, la posibilidad que hoy nos dan también las redes De que las personas podamos ser, digamos Mucho más autoras o protagonistas de nuestras vidas Llevar las ideas a cabo y bueno, conectadas con otros